Amables amigos, bienvenidos a su jueves de... ¡Bátenme la larga, hermano! En esta ocasión estamos aquí con mi buen Andy. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo muy en orden. Perfecto. Vamos a estar platicando nada más y nada menos, señores, de lo que se vivió este fin de semana en el Gran Premio de México y de la Fórmula 1. Así que, sin más ni más... ¿Qué te pareció este fin de semana de la...? Pues, polémico. Polémico, este... Pero... Y el problema es que son polémicos ya no por la carrera, ¿no? Son polémicos ya por otras cositas que van sucediendo... Este... Fuera de él. Fuera de él, ¿no? Fue una carrera bastante rara, ¿no? Una carrera ahí que tuvo muchos problemas al final en la tercera posición y que, bueno, dentro de la misma carrera no se vivió ese gran espectáculo que se esperaba. Sin embargo, no dejó de ser una buena carrera. Un escenario digno, ¿no? De presentar México. Siempre se esperan cosas grandes de cuando se viene a correr aquí. El año pasado fue una carrera bastante trepidante, por decirlo así. Y, bueno, este año, pues, no nos defraudó. Hamilton en primer lugar. Nico Rosberg en segundo. Se sigue dando esta batalla entre estos dos de Mercedes. Dos grandes pilotos de Mercedes. Que, bueno, obviamente se va a definir en las últimas dos carreras que nos quedan. Nos quedan así todavía, pero sí, claro. Hamilton tiene como un segundo aire ahorita. Está agarrando buenos puntos otra vez. Pero igual Rosberg creo que todavía no tiene mucho para ganar. Y, bueno, la carrera de hoy, la afición mexicana nunca la decepciona. Y es muy difícil que excepcione. La carrera, a lo mejor, como carrera nos decepcionó un poquito. Pero el final estuvo bastante polémico y bastante... Y deja mucho de qué hablar. Tuvimos, como dijiste, Lewis Hamilton primero, Rosberg segundo. Y el tercer lugar, el más debatido, yo creo que... De toda la temporada. De toda la temporada. Verstappen se sale en una curva. Viene peleando con Betel. Y Betel le reclama al final porque le dan el tercer lugar a Verstappen. Entonces, después... La comisión decide ir a hacer el estudio y demás. Y ponen a Betel en tercer lugar. Y al final, después de unas cuantas horas nos dicen que no. Que al final fue... Richeado. Richeado. Sí, la comisión toma la decisión. Le da a Betel un castigo por manejo sucio o chino. Y tenemos ya a Richeado en tercer lugar en la tabla del día de hoy. Le han de haber dado ahí clases el Pedro Vázquez, el conductor de la ruta 69 ahí de los vikingos del Politécnico Universidad. Porque andaba con todo el Betel, ¿eh? Andaba aventando el carro como si fueran manzanas. Y todo el fin de semana le ha estado aventando la madre de todo el mundo. Se lamentó a Charlie Whitening, que es lo que podríamos decir el juez de la carrera. Se lamentó, se lamentó a Alonso en prácticas y a Verstappen al final de la carrera. Sí, muy bacana. Y tenemos el caso de Richeado, que se lleva al tercer lugar. ¿Qué temporada de Richeado? Richeado apareciendo en muchos podios. A mí también me gustó mucho lo que estuvo haciendo. Conciso, con muy buen material con lo que trabaja, porque la verdad es que trae un coche fenomenal. Trae una muy, muy, muy buena máquina. Y digo, o sea, de todas las veces que apareció en los podios esta temporada, digo, o sea, nada comparable con lo que puede hacer Mercedes y con lo que hizo Mercedes. Porque es lo que habíamos visto hace unos años con Red Bull, ¿no? Lo que había hecho Betel, cuántos años campeón, seguido, por la misma magnitud. Bueno, que vemos a Red Bull otra vez llegando a podios, que nos hacía falta ver un poco de eso, ¿no? A Betel. A Betel también. A Betel llegando a podios. A Betel llegando a podios. A final lo sacaron, pero... Pero bueno, tuvo su podio por un momento. Y bueno, también tenemos el caso aquí en Red Bull, que tenemos dos grandes. Ahorita, bueno, un prospecto para muy grande que es Verstappen. Max Verstappen. Que está muy chavito, tiene 19 años y viene con todo, viene con todo. Sí, la verdad es que trae una actitud de campeón. Y bueno, la manera en la que tiene de manejar la línea en la pista, la forma en la que tiene de correr, la inteligencia que tiene para consolidar las carreras una tras otra. Es un corredor para mí consolidado, fuerte, uno de los más grandes que tienen ahorita la Fórmula 1. Esperemos a que le llegue su momento de madurez y vamos a tener un súper corredor aquí en la categoría. Y bueno, también ver qué esperamos para el siguiente año. A mí me gustaría ver más competencia, más competencia porque... Está muy marcada, ¿no? Está muy marcado Mercedes. Sí, las flechas plateadas están hasta adelante y realmente la carrera la tenemos en los... En los puestos entre el 5 y el 10 estamos viendo la carrera realmente. Sí, hay equipos que se están rezagando un poco, pero me está gustando mucho también cómo está trabajando Force India, por ejemplo, con el Checo Pérez. El Checo Pérez también para mí tuvo un temporadón, hizo muy, muy, muy bien las cosas. Está haciendo muy bien las cosas. Lo tenemos en séptimo lugar de la tabla y cuarto lugar en Constructores. Y de hecho, bueno, las opiniones decían que Williams iba a estar más o menos en ese lugar esta temporada y se lo ha estado arrebatando Force India. Y pues es muy padre, ¿no? Es muy padre tener a Checo Pérez ahí dando la batalla. Consolidándose, ¿no? Checo Pérez poco a poco, marcando un nombre dentro de la Fórmula 1, ya lleva muchos años ahí, pero poco a poco ha ido aumentando esta manera de llevar su carrera. Este atrevimiento que tiene para el manejo de los neumáticos a mí se me hace algo muy remarcable del Checo porque se puede considerar hasta arriesgado en algún punto. Pero bueno, él sabe cómo maneja, él sabe cuáles son las limitaciones que tiene su coche y él sabe cómo tiene que hacer las cosas para dar buenos resultados. Esta temporada la verdad es que no le fue nada mal, está teniendo buenas posiciones. Hoy en México cerró en décimo lugar y la verdad es que a mí se me hace algo bastante decente, ¿no? Sí, no nos asustemos, no nos sorprendamos si lo vemos en una escudería más grande en las próximas temporadas. Ojalá. Ya la siguiente temporada ya, pues hasta ahorita, según ya está firmado con Force India y esperemos verlo ya después, no sé, ¿qué te gusta? ¿Ferrari? Ferrari, Mercedes, Red Bull. ¿Red Bull se me hace una escudería en la que el Checo Pérez podría entrar? Red Bull es como la escudería que está dando de qué hablar como en esta época. Como antes lo fue McLaren y Mercedes, a lo mejor Benetton con Benetton Senna. Las grandes épocas de Ferrari. Ahorita Red Bull es como la... Como la más grande, sí, claro. Mercedes, digo, Mercedes este año fue algo sorprendente, la verdad se me hizo bestial la manera en la que impusieron, ¿no? Porque lo que son Lewis Hamilton y Nico Rosberg no dejan nada para nadie. No, nada. Absolutamente nada. Este año se lo están peleando entre ellos dos. Y a menos de que pase algo muy extraño en las siguientes dos carreras que tenemos, nos queda Brasil y la maravillosa de Abu Dhabi. Un cierre de temporada para mí espectacular porque Hamilton va a apretar a más propósito. No, va a haber una pelea impresionante. La pelea va a ser fenomenal y esperemos tener una super pelea al final de la temporada. Yo creo que todos nos vamos a estar a la orilla y siguen viendo esas dos carreras. Brasil y Abu Dhabi tienen que ser impresionantes. Tienen que hacer carreras perfectas para Lewis Hamilton si quiere ganar, si quiere volver a ser el campeón de la temporada de la Fórmula 1. La verdad la tiene muy complicada. Nico Rosberg está haciendo bien las cosas. Tendría que pasar algo realmente raro, ¿no? Claro. Algún choque, algo. Sí, pero igual ya los hemos visto últimamente. Pues también tienen sus llegues, ya tuvieron un choque. Sus piques. Un choque muy importante hace unas carreras que los dejaron a los dos fuera. Entonces hay una buena batalla. Y por otro lado también tenemos a Esteban Gutiérrez que no lo ha hecho mal para hacer una escudería nueva en la categoría. Creo que van avanzando bastante bien en Haas. Igual... Muchos problemas con el coche. Sí. Recordamos en dos carreras pues no pudo terminar. Y peligroso, ¿no? Porque en una carrera, me acuerdo perfecto, se le salió la llanta en la recta principal. Peligrosísimo. Y hace dos semanas, también allá en Austin, tuvo problemas con los frenos, se le calentaron. Y bueno, es un equipo nuevo de la Fórmula 1. Y sin embargo, Esteban Gutiérrez sacando la casta ahí para los Nexas. Tenemos ahí un... Pero están haciendo las cosas bien. Quedó en... 19, en lugar 19... En 19. Bueno, no, en 19. En 19. En el Gran Premio de México. Lo ha hecho. Y creo que también se le nota mucha madurez ya en las últimas carreras a Esteban. Esteban. Tu gallo para estas últimas dos carreras, ¿quién se lleva el campeón de campeones? Rosberg. Nico Rosberg. Rosberg, sí. Sí, tiene todo para hacerlo. Igual, te digo, puede haber un segundo aire de ahí de Hamilton, pero creo que Rosberg tiene todo para ganar esta temporada, este mundial. A mí también me gusta Rosberg y sobre todo me gusta Rosberg por una frasecilla que dice por ahí que el trabajo le gana al talento. Y para mí eso es algo bastante cierto porque Nico Rosberg trabaja durísimo para conseguir los lugares donde está y eso es algo que se le ha criticado mucho, sobre todo esta temporada a Lewis Hamilton. Porque su estilo de vida, porque las cosas que hace, porque la manera en la que entrena, dicen que no es la adecuada para estar en el lugar número uno. Nico Rosberg lo ha hecho y ha hecho las cosas muy bien. Para mí se merece estar en el número uno, para mí se merece el campeonato y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Claro, y también lo que tiene Hamilton últimamente es que ha puesto a la excusa enfrente de todo el trabajo, ¿no? Y yo creo que el real trabajo lo ha tenido Rosberg en toda la temporada. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en estas últimas dos carreras. Y con mucho gusto estaremos presentándolo para ustedes. Andy, muchas gracias. No, a ti. Señores, gracias por estar con nosotros en este jueves de Debáteme la Larga. Espero haya sido de su agrado. Dejen sus comentarios, déjenos un like, compartan. No se pierdan Tócame la Larga todos los martes. Señores, muchas gracias. Gracias.